bueno en este vídeo vamos a hacer lo que es una pequeña review de mi celular actual que bueno justamente primero de noviembre del 2023 bueno para empezar estamos hablando un redmi note 9 de xiaomi redmi note 9s para ser específico que bueno es un celular que ya quería hace algún tiempo pero bueno como es de costumbre pues ustedes saben que mis reviews no son así los mejorcitos pero bueno voy dando lo que es una opinión de lo que es este celular que bueno de por sí este celular siempre lo he querido tener en mis manos desde que tuve el redmi note 7 por cierto para las personas curiosas que hace tiempo que hice ese vídeo pero de todas formas en el canal está disponible cuando salió el redmi note 9 es la verdad que yo quería cambiar el redmi note 7 pero nunca llega a tener la oportunidad de adquirir ese celular y pues prácticamente hace poquito fue que lo adquirí pero bueno este redmi note 9 llegó a salir en dos en tres versiones una versión de 64 gigas con 4 gigas de ram una versión de 128 gigas con 4 gigas de ram y una versión de 6 gigas con 128 gigas de memoria ram para hacer en específico este modelo que nosotros tenemos viene siendo la versión de 4 gigas físicos con 128 y con 2 gigas de ram virtuales en ese caso tendría 6 gigas pero bueno vamos hablando lo que son de las características de ese celular primero para empezar tenemos lo que es una tapa de crisal lo que es en la parte trasera aquí en esta zona tenemos lo que es usb tipo c de carga rápida soporta hasta 18 watts micrófono primer micrófono aquí tenemos lo que es un parlante aquí tenemos lo que es el jack de de 3.5 milímetros aquí en este lado tendríamos lo que es la entrada solamente de la micro sd con las dos sin carga en este caso acá en la parte de arriba pues tenemos lo que es el puerto infrarrojo y también tendríamos lo que es el segundo micrófono que sería para la cancelación de ruido y aquí en la parte de lado tendríamos lo que es la parte donde está el botón de encendido que también es es huella y lo que son los botones de volumen arriba volumen abajo en la parte frontal pues tenemos lo que es una pantalla ips lsd de 6.67 pulgadas a resolución full hd a 60 hercios en este caso en este tiempo pues obviamente las pantallas no tenían lo que era la tecnología de 120 ejercicios en el 90 que es nada por el estilo tenemos lo que es una cámara frontal de 13 megapíxeles aquí lo que sería esa cámara estaría incrustada en la pantalla tenemos lo que es display original pero bueno en la parte de atrás tenemos lo que es una bueno unos cuatro unas aquí tendremos lo que es un sistema de fotografías de cuatro cámaras en total sería un cámara cuádruple con sensor principal de 48 megapíxeles cámara fundaria de ultra gran angular si no me equivoco de 2 megapíxeles tenemos una cámara macro de 5 megapíxeles y una cámara de profundidad no recuerdo de cuántos megapíxeles creo creo que era también de 5 megapíxeles pero bueno por ejemplo con la parte de vídeo tenemos lo que es la opción de grabar a 4k a 30 fps o a 1080 a 60 por ejemplo vamos a entrar lo que es a la cámara para solamente indicar lo que es lo que les estaba diciendo aquí está lo que es la cámara aquí tenemos lo que es el las funciones así también tenemos lo que es el marco de película el modo macro que sería la tercera cámara cámara gran angular que sería esta de acá y la cámara principal la cámara por cierto está sucia salón limpio está rapidito a las a todas las cámaras de una vez vale ahí está limpia por ejemplo ahí estamos con la cámara gran angular aquí tenemos lo que es la cámara principal y lo que es la cámara tenemos lo que es un zoom hasta 10 x en total con respecto a la parte de la cámara frontal bueno ahí me invito lo están viendo pues la verdad que la cámara frontal súper nítida la verdad que muy buena calidad con respecto a la parte de vídeo pues como te les dije pues tenemos la opción de grabar a 4k a 30 fps que por cierto voy a enfocarlo para que se ve lo bien ahí medio se ve a 1080p a 60 fps o a 4k a 30 fps y con la parte de vídeo en la frontal pues solamente podremos grabar a 720p a 30 fps y a 1080 si hablamos de la parte del procesador tenemos lo que es el expresador snapdragon 720g de 2.30 giga hercios si no me equivoco vamos a entrar aquí un momento para confirmar esto pero sí creo que era 2.32 giga hercios bueno aquí de por sí están viendo lo que es la parte revino 9s con 4 más 2 gigas de ram virtuales 8 núcleos máxima 2.32 gigas en este caso ese celular que yo tengo está hecho bypass entonces no lo puedo actualizar ni nada por decirlo entonces se quedó con mi 12.5 con android 11 pero ese celular llegó a actualizarse a mi 14 esto lo podemos verificar acá por ejemplo yo me meto aquí y si se fijan que en la en la aplicación lista de mío y punto es pues justamente dice que la versión la última versión que será la global sería mío y 14.0.4.0 esa sería la última versión pero como dije como está hecho bypass lo que es el celular pues prácticamente no puedo actualizarlo por cierto si quieren saber si quieren que haga un vídeo con respecto a la parte del bypass pues déjenlo en los comentarios le hago un pequeño review de este del celular con eso que otra cosa podemos comentar tenemos lo que es la parte de seguridad lo que sería la huella acá que por cierto en mi caso mi celular no lo no la no funciona no entiendo por qué pero bueno tenemos lo que es de desbloqueo facial que pues prácticamente es el que uso fíjense que de por sí solamente pongo y ya prácticamente hago así a ver a ver ahora si no quiso agarrar bueno voy a apagar pongo así y fíjense que una vez se desbloquea qué otra cosa podemos decir tenemos solamente un sonido un solo parlante por ejemplo en la serie redmi note 9, redmi note 9s y note 9 pro pues solamente tenemos un parlante ya en el note 10 que se llegó a actualizar lo que es esa cuestión de que tenemos sonido estéreo y tenemos una pantalla amoled etcétera etcétera pero bueno qué otra cosa puedo decir la parte del sonido es súper bien la verdad tiene muy buen sonido muy buen muy buena batería por cierto que no lo mencioné la batería es de cinco mil veinte miliamperios que bueno pues yo creo que con la parte del bypass se descarga muy rápido pero conozco a personas que tienen ese mismo celular y pues me dicen que la verdad que llega a aguantar bastante piense que de por sí tengo ahorita 26 por ciento de batería por cierto voy a enfocar que no estaba enfocando y si se fijan dice que tengo 26 por ciento de batería con 15 horas de uso activo pues en este caso pues hay a veces que si se me degrada la batería muy feo pero es por el motivo de que tengo una aplicación que era del reloj que bueno ese reloj ya prácticamente no funciona vamos a darle aquí esto también para hacer esto vale y fíjense que aquí tenemos lo que es la parte de la batería está en modo fresco con ocho veces cargado no ocho veces no le he cargado a no 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 sí 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 pero esto o sea no es cargado exactamente que si lo puse a cargar sino que son pruebas de cargadores que he hecho pero bueno vamos a entrar a lo que es a la parte de juegos por ejemplo vamos a colocar solamente voy a colocar uno solo que por cierto no no vean el guard son porque el guard son no me funcionó lamentablemente pero bueno vamos a entrar lo que saca los útiles para solamente ser la que es la prueba vamos a hacer un vídeo rapidito de prueba de juego para que vean qué tal va vamos a saltar esto que bueno ya de una vez se los digo voy a colocar el estrecho por cierto porque saben que es como es una tapa de cristal la verdad que se me resbala muy fácil las manos tengo dedos de mantequilla entonces la verdad que se me resbala muy fácil el celular pero bueno lo que estaba diciendo que pues que ya le puedo asegurar yo que call of duty móvil la verdad es un juego que va súper excelente excelente rendimiento la verdad de todas formas ya lo están ya lo van a ver ya se cargó eso es otra cosa la verdad que por ejemplo para la carga de juegos por ejemplo call of duty móvil es muy rápido no se demora mucho en cargar lastima que no tengo la versión de 6 gigas físico si hubiese sido la versión de 6 gigas físico la hora que va a ser mucho mejor pero bueno vale vamos a cerrar esto vamos a reclamar esto continuar seremos esto seremos esto de esto y esto ok vamos aquí a la parte de ajustes y vamos a lo que hace sonido y gráfico y se fija que yo lo tengo configurado así tal cual con la calidad gráfica en alto y los cuadros por segundo en máximo prácticamente sería la configuración que lo tengo y la verdad que como puedo decir la verdad que va súper súper excelente no no voy a voy a entrar en una partida aquí tenemos aquí shoot house ataque nocturno vamos a entrar en ataque nocturno en icebreaker vale para que si ya es otra cosa ya vale voy a dejar el mismo mismo armamento pero que la m4 m que es la cqb pues la verdad que es mi arma favorita de verdad que no no llegó a cambiar la arma por nada del mundo literal yo creo que para que yo cambie el arma tiene que ser una una m4 mucho mejor pero fíjense el rendimiento súper excelente bueno de mi puntería no es mucho pero bueno ok estoy escuchando gente tiene aquí esta mina no tenemos a no si tenemos a él vale no me vas a matar con ah bueno no pasa nada estoy concentrado la verdad que con la cuestión de la grabación yo estoy intentando acostumbrarme a jugar con el giroscopio pero con la cuestión de que estoy grabando tengo los brazos súper estirados me siento un poco incómodo la verdad la verdad que si me siento incómodo porque es que tengo que tener los brazos firmes entonces fíjense ya nada más hago un simple movimiento ya prácticamente ya se me mueve la mira entonces la verdad que es un poco incómodo en ese sentido pero fíjense que la verdad va súper súper bien el juego excelente rendimiento la verdad la verdad que cuando me he fijado que se llega a poner lentes prácticamente con el celular está en batería baja es lo único pero de por sí en todo lo demás el juego siempre va a ir súper bien de hecho no sé si poder utilizarse un tico en el game turbo no no dice el game turbo yo digo que deberían agregar una función de la cuestión de los fps y todo porque hay a veces que uno tiene la curiosidad de saber los fps que va y no no lo puedes ver no sabes a cómo con cuántos fps más porque a ver aquí dice que monitor del desempeño no es que no dice nada así como de de verlos los fps la verdad ok bueno vamos a dejar hasta aquí la partida vamos a ver lo que es una pequeña conclusión como dije vamos a hacer un mini review ya 14 minutos de vídeo creo que ya con eso ya suficiente vamos a ver lo que es una recomendación del celular pues para hacer 2023 la verdad el celular sigue siendo muy buena opción y eso se lo voy a decir yo mismo por la cuestión de cuando trabajaba en el local de accesorios de celulares la verdad que la serie 12 es de xiaomi la redmi no 12 no 12s no 12 pro para mi gusto la verdad es una decepción la única que si me pareció bien fue el no 12 pro 5g y el no 12 pro plus la verdad que son los únicos que salvan lo que es la saga la serie 12 pero lo que son los anteriores la verdad que es una cagada completamente inclusive la 11 aunque yo tuve el remino 12 pues la verdad que no no me convenció del todo lo único bueno el remino 12 era la batería de la pantalla suficiente pero lo demás la verdad que los anteriores redmi no 9s no 9 pro no 10s por ejemplo fueron los espectáculos mejorcito de todos y el no 10 pro es una máquina yo si quisiera también adquirir lo que es el no 10 pro creo que con ese sí me quedaría por un buen tiempo pero bueno recomendación recomendación del celular pues si la verdad es un celular súper excelente te va a cumplir para todo pues la verdad que las cámaras son súper excelente muy buena calidad muy buen sonido muy buena batería muy buenas pantallas un celular que todavía se sigue actualizando porque ya como dije ya tenía miedo y 14 con android 13 prácticamente tendríamos las últimas actualizaciones lamentablemente no se va a actualizar a hype or hay al hyper o ese algo así creo que era el nuevo sistema operativo de xiaomi no se va a actualizar en esa versión lamentablemente ya el no 9s quedaría como que fin del soporte en ese caso pero con mi 14 la verdad que se puede disfrutar bastantes cosas tiene más funciones de personalización y entre otras cosas que la verdad me gustaría aprovecharlo pero como dije como tengo un bypass en el celular pues prácticamente no puedo actualizar lo que es el celular pero bueno con respecto a la parte del precio pues la verdad yo como lo compré así para hacerle bypass yo lo compré súper barato yo lo compré en 120 mil pesos que eso al cambio en dólares son 32 dólares literal 31 con 57 centavos 32 dólares prácticamente me costó y el bypass me costó 40 mil pesos que eso al cambio son 11 dólares entonces pues prácticamente no lo invertí mucho agua en la sección del visor que pues también se lo llegué a cambiar porque estaba tensado pero la verdad que estoy muy feliz de este celular hay veces que se me pega pero lamentablemente es por el mío y no es por no es el celular sino que mi 12.5 lamentablemente es un sistema muy bugeado muy muy bugeado pues la verdad me hubiese gustado que hubiese tenido mi 13 aunque sea para hacer el bypass y sin problemas porque la verdad que con mi unita si ya yo me conformo porque la verdad que es un sistema que está bien optimizado pero la verdad que con mi 12.5 es un sistema muy bugeado la verdad que se llega a pegar muchas cosas no puedo instalar aplicaciones externas directamente de la playstation porque prácticamente no se instala por la cuestión del bypass pero bueno o no sé si se ve por el sistema un bug no sé pero bueno espero que te guste este vídeo recuerda suscribirte al canal activar la campanita recuerda que en la descripción del vídeo solo que es el link del disco para que se una recorrecto totalmente gratis al igual que el canal secundario que también está en la descripción y bueno yo me despido entonces hasta la próxima adiós y